Las autoridades informaron de que las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra afectaron al agua potable en la zona más poblada del país, un distrito limeño con más de un millón de habitantes. El gobierno suspendió las clases durante 24 horas tras las precipitaciones. En la región norteña de Lambayeque, el desborde de otro río impidió la salida de unos 8.000 habitantes de la localidad de Oyotún, mientras que otro desborde en la región de Piura afectó a cultivos orgánicos de plátano, limón y mango. Las autoridades también calculan que 1.303 casas han sido destruidas y 1.578 viviendas son inhabitables. Los desbordamientos y las inundaciones están siendo provocados por el ciclón Yaku, un fenómeno inusual frente a las costas de Perú y Ecuador. CGTN en español.